Te vuelto abajo, ay Colócame culo pa atrás 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 Tra, 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 tra Colócame culo pa atrás Tra, 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 tra Ay, papi Mami, vamos a jugar el goloso. Sube y baja y yo te lo retro. Ojo. 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 MÉTELE CON CANERA MÉTELE CON CANERA MÉTELE CON PEPA 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 Tienes un estilo, todos hombres enamoran Las invitaciones a ti nunca te demoran Cuando tú te mueves, pareces locomotoras Prende, 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 velocidad a mil por hora Colócame culo pa' atrás Colócame culo pa' atrás Colócame culo pa' atrás Locura, mit Locura, mit Que te quede claro